Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 11 de la mañana en esta mañana de viernes 20 de octubre en Vive Valladolid vamos a por un repaso rápido a la actualidad de hoy antes de abordar toda la programación cultural para este fin de semana el grupo municipal socialista lamentó ayer que cuatro meses después de tomar posesión como alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero aún sigue sin haber mantenido reuniones con las empresas Innovat y Switch Mobility para cerrar con sus directivos todos los aspectos necesarios para la construcción de las fábricas en la ciudad una crítica de los socialistas que llega después de que la Comisión de Hacienda a cargo del concejal del Partido Popular Francisco Blanco utilizará la palabra pronto para responder a la pregunta sobre cuándo se fijarán estas reuniones La red de municipios hombres por la igualdad de la provincia de Valladolid compuesta por 55 miembros celebró ayer jueves un acto institucional en el que se ha puesto en valor el trabajo realizado a través de diversas acciones para luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres ya que todavía no se ha alcanzado así como para hacer entrega de distintivos a los ayuntamientos miembros y llevar a cabo la firma de compromiso de aquellos que se unen como por ejemplo el municipio de Montemayor de Pililla El Colegio de Psicólogos de Castilla y León celebra hoy en Valladolid la charla Menores, Redes Sociales, Autolesiones y Suicidio para ayudar a las familias a gestionar la relación de los niños con internet El objetivo de la ponencia es ofrecer una serie de herramientas para que el entorno más cercano a los niños y adolescentes conozca cómo gestionar el uso de las nuevas tecnologías en esta etapa de la vida y detectar los posibles signos de alerta que pueden manifestar los menores en peligro La Policía Municipal ha denunciado a 24 conductores por distintas distracciones observadas la mayoría por usar el teléfono móvil al volante durante la semana de campaña de vigilancia especial de estas conductas entre el 9 y el 15 de octubre Según los datos remitidos a los medios durante estos siete días la Policía Municipal ha controlado un total de 2.378 vehículos y de ese trabajo se han derivado 24 infracciones a un 1% de los conductores controlados El Centro Español de Mediación ha galardonado a la Cámara de Valladolid esta misma mañana con el premio Impulso Mediación Empresarial por la primera Cumbre Mundial de Mediación Empresarial por promover el diálogo y el entendimiento a niveles internacionales Y también hemos conocido que ayer el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional dejó en la capital 300.000 euros El número ganador fue el 10.091 y fue consignado en el establecimiento ubicado en la calle Pío del Río Ortega Y nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para el día de hoy es viernes vamos a ver cómo va a hacer allí nos está esperando Javier Andrés buenos días Buenos días Hoy en la provincia de Valladolid las lluvias irán a menos hoy con precipitaciones ocasionales y residuales disminuyendo la nubosidad en la segunda mitad del día durante esta mañana seguirá nuboso o cubierto las temperaturas diurnas se mantienen hoy con pocos cambios se espera hoy una máxima de 15 grados en Valladolid 15 también en Medina del Campo y Tordesillas en cuanto al viento por último será de componente oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Muchas gracias Javier y respecto a la red de carreteras en estos mismos instantes hay un obstáculo fijo en la carretera A6 desde la localidad de Bercero hasta la localidad de Villa Vieja está el arce encerrado y también todo el carril derecho y en Valladolid Capital seguimos con los cortes que habíamos anunciado durante esta semana en la calle Huertas la calle Rondilla de Santa Teresa o la calle Monasterio ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y comenzamos este repaso a la agenda para este fin de semana pues acercándonos hasta la música clásica seguro que nuestros oyentes tienen la fecha apuntada en la agenda y han sacado con tiempo las entradas porque ya hablamos de este concierto hace unos días la Fundación Eusebio Sacristán celebra esta tarde su 20 aniversario con un concierto benéfico en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el concierto se va a llevar a cabo en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos en el Centro Cultural Miguel de Libes a las 8 de la tarde el director de la orquesta en esta ocasión va a ser Francisco Coll y también estará en el escenario el guitarrista Pedro Mateo conocemos 4 de las obras que se van a interpretar como por ejemplo Rodrigo del concierto de Aranjuez o la Obertura Fantasía de Romeo y Julieta aunque hay 2 obras que están relacionadas con el mundo del deporte y que van a formar parte de la sorpresa final de esta gala aniversario es verdad que hace unos días nos acercábamos hasta esta fundación la Fundación Eusebio Sacristán hablábamos con su director y nos decía que va a ser una muy grata sorpresa así que todos aquellos que ya hayan sacado las entradas porque quedaban muy poquitas oye todo es cuestión de acercarse o llamar al Centro Cultural Miguel de Libes para preguntar si todavía hay alguna disponible todos aquellos pues van a poder disfrutar de una hora completa de música clásica y además a un precio de 20 euros que van a ir para esta Fundación Eusebio Sacristán que hace 20 años y va a ser a las 20 horas de esta tarde quiero mirarme en el espejo y que me guste lo que veo cuesta seis días por semana quiero que lleguen los domingos y no vuelva el miedo quiero tomármelo con calma no quiero sentirlo tan fuerte quiero ser de acero que todo roce y que se vaya a veces quiero que todo ya me importe un bledo no pensar que no doy la talla quiero sentir que vale la pena tanta electricidad corriendo por mis venas y de la niña que fui ya no sé mucho de ella y siento que perdí su bailar quiero frenar las agujas del reloj nadie te enseña a ser mayor odio pensar que siempre acabo por pensar en lo peor y eso no juega a mi favor quiero sentir que vale si es ella es Paula Mateus hablábamos con ella también hace un par de días y este fin de semana la escucharemos cantando en la capital ¿dónde va a estar? pues en la Casa del Sol en el edificio del Museo de la Ciencia un nuevo local que está gestionado por el cocinero vallisoletano Javier Peña y la empresa Pasión Eventos este local une en un mismo espacio gastronomía música artes escénicas y patrimonio cultural dentro de la programación que está cerrada para esta Casa del Sol la artista Paula Mateus estará mañana sábado a partir de las 9 de la noche y pudimos hablar con ella el miércoles aquí en directo en Vive Valladolid que si queréis volver a escuchar esa entrevista os recordamos que todos nuestros podcasts están en viverradio.es eliges nuestra emisora Vive Valladolid y ahí puedes encontrar toda la programación de Vive Radio Valladolid a lo largo de cada mañana aquí desde las 7 y 10 también hasta las 3 de la tarde como decíamos Paula Mateus estará ese mañana a las 9 de la noche en la Casa del Sol Siento que perdí su huella Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo no 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 que no sé a dónde voy no es real hace ya tiempo te volviste no más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu otra mitad Alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible Es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Más conciertos que hay durante este fin de semana en toda la provincia Pues un repaso muy rápido Hoy en la Sala Desierto Rojo estarán Six Thoughts a las 9 de la noche A la vez que en la Sala 110 actuarán Fer y Julio y Calero LDN Y Andrea Company estará también a las 9 de la noche en el bar Las Cubas Golpe Maestro estarán en las Reales Carnicerías de Medina del Campo Y La Queca estará esta noche en el bar de Baneo de Pedrajas de San Esteban Mañana en el bar Patagonia en Arrabal de Portillo estará el grupo Bloom a partir de las 7 de la tarde Valle de Aguas actuarán mañana también en la Sala de Cámara del Auditorio Miguel de Libes a las 8 de la tarde Y Ayuso lo hará en el bar Nairobi también aquí en Valladolid Capital Y si no tienes posibilidad de acercarte y eres seguidor de este cantante flamenco Pues estará también el domingo en Simancas en el bar La Tartaruga Esta noche me quito la armadura Me vuelvo transparente Me fundo con la gente Esta noche salgo a callejear A ver si el mundo me cura Hoy tengo el alma durar Esta noche me quito la armadura Me vuelvo transparente Me fundo con la gente Esta noche salgo a callejear A ver si el mundo me cura Hoy tengo el alma durar Estamos escuchando de fondo al grupo de rock Los de Marras ¿Por qué? Bueno, pues fácil y sencillo Porque también van a estar en Valladolid hasta el fin de semana ¿Dónde? Dentro de la sexta edición del festival Pucela Rock Que se celebra el sábado en la Feria de Valladolid La taquilla y las puertas se abren a partir de las 8 de la tarde El precio de las entradas es de 10 euros Aunque hay opción de comprar un abono anticipado por el precio de 8 Y que solo se puede comprar en efectivo Tanto el abono como las entradas Solo efectivo Aviso por si os vais a acercar a la taquilla Y hay que no llevaba Bueno, pues es que con tarjeta de izuni Y todo método de pago que no sea efectivo No se pueden comprar ni las entradas ni los abonos Los puntos de venta son Taberna Los Faroles El bar Zasca Calaveras y Diablitos Y el bar Jerónimo de Laguna de Duero Este festival es benéfico Y las donaciones irán enfocadas a los sectores en lucha En lucha y o los desfavorecidos ¿Quiénes actúan en este festival? Aparte de los de marras que acabamos de escuchar Pues estarán también Pungdemia Errante Caos Urbano Y Yo No Las Conozco Ese es el nombre del grupo No es que yo no conozca cuál es el otro grupo que va a actuar Os recuerdo El festival Puce La Rock En la Feria de Valladolid Y nosotros volvemos En nada, en unos segundos Que seguimos todavía Con más planes por delante Para este fin de semana Vive Radio Valladolid En el 99.9 de tu ESL Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender a nuestros clientes en persona Por eso no mandamos a nadie al cajero Y damos el trato amable y cercano Que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres ¿Tú qué radio escuchas? Vive, vive, vive Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez De lunes a viernes Desde las 2 y 4 a 3 de la tarde Vive Radio para conocer la actualidad Que más te interesa de tu comunidad En Vive Radio Tienes una cita con Robben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive la música Vive los éxitos Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi Donde vive tu música El sector primario en Castilla y León Es un protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Te ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura y la ganadería Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Tu provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Valladolid 99.9 Vive la información Con Vive Radio Valladolid Con La voz muda Me saluda Desde lejos Me regala su silencio Pero yo me hago el sueco Mirando Ven en el espejo El espejo Me duele su reflejo Sin el mío Yo lo asumo Y sigo Pero no me pío Me autodiagnóstico Sin un éxito mínimo Así que me Lo mal que estoy Y lo poco Que me quejo Lo mal que estoy Y lo poco Que me quejo Tengo el alma En cuarentena Me he roto el cuerpo Qué dolor Qué pena Qué tormento Salgo a las aceras El andar Desafinado La maleta Llena de cantos Rodados La sonrisa Boca abajo De subir Tanta escalera Sin llegar A ningún lado La historia Me critica Porque siempre Estoy penando Y yo le digo Pobre de aquel Que oculta su llanto Un ladrillo No sabe llorar Pero tampoco Lleva Que me compás Y lo mal Que estoy Y lo poco Que me quejo Lo mal Que estoy Y lo poco Que me quejo Teatro Monólogos Y espectáculos No nos faltan Aquí en Valladolid Es verdad Que este fin de semana Muchas de las Programaciones De los grandes Teatros De nuestra ciudad Están enfocados En el gran evento Que se estrena mañana Y que además Vamos a desgranar En unos segundos Pero la Sala Borja Si que tiene programada La actuación Del monologuista Pablo Meixe Con su espectáculo ¿Quién aguanta esto? Bueno pues Ese espectáculo De una hora De duración Seguro que hace reír Al público Ya que habla De situaciones cotidianas Que nos suceden A diario Y que al final Terminan por sobrepasarnos Un ejemplo Vamos a escuchar A ver qué es lo que no aguanta Por ejemplo A los niños Ya desde antes de nacer Una mujer embarazada Ya es la mierda Porque No aguanto la forma Que tienen de contar Cuánto tiempo Tienen de embarazo No es que estoy de dos semanas Muy bien Estoy de tres semanas Perfecto Pero a partir de cuatro semanas Es un mes Y eso no lo saben No, no, no aplaudias Es que yo estoy de 22 semanas Tengo que sacar la calculadora Digo Digo Son cinco meses Y medio No, es que El embarazo Y la gestación Se utiliza Las semanas Por los ciclos Del ginecólogo Para llevar las revisiones De las mujeres Pues ponlo en minutos Bueno, este es un ejemplo De su espectáculo Donde expone Que no aguanta A los niños No aguanta Comprar en el supermercado Por ejemplo O simplemente No aguanta Convivir con Compañeros de piso Como decíamos Pablo Meixe Estará en la Sala Borja A partir de las siete De la tarde De mañana Con este espectáculo De ¿Quién aguanta esto? Estos asesinos en serie Saben distinguir perfectamente Entre el bien y el mal Muchos de ellos Tardan años En cometer el primer crimen Ay, joder Pero una vez que lo hacen Ya no pueden parar Y aunque luchen contra ello La mayoría Solo puede saciar Ese vacío Con la muerte Parece un poema Cuando la sirena Busca a Romeo De lujuria y negro Tiñe sus ojos Está hablando De una infidelidad Un pijo Te odio tanto Que yo mismo Me espanto De mi forma De odiar A veces estás conmigo Y atrás de cinco kilómetros De distancia Mi instinto me dice Que eres un animal Parecido a mí Bueno pues vamos a abrir Ay madre Que me pillan Vamos a abrir Este espacio De repaso A la semana Del cine internacional Que va a comenzar Mañana a Valladolid Escuchando El tráiler De la serie Memento Mori Bueno pues anda Lidia Que no estás perdida Ni nada Estás hablando De la semana del cine Y me metes aquí El tráiler De una serie Estás apañada Bueno pues no No ando tan perdida El viernes que viene Se estrenarán En exclusiva Dos capítulos De esta serie Que se rodó En Valladolid Dentro de todas Estas programaciones De la Seminci Yo creo que Memento Mori Es un estreno Que estamos esperando Muchos Porque o vimos El rodaje En directo O nos hemos leído Los libros El autor es de Valladolid Bueno pues ¿Dónde era el mejor lugar Y el mejor evento Para estrenar Estos dos capítulos Estos dos primeros capítulos De Memento Mori Yo creo que sin duda Efectivamente La Seminci Esa Semana Internacional Que como decíamos Empieza mañana Y se va a clausurar El próximo sábado Una semana entera Por delante De mucho 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 Cine Por nuestra ciudad Aunque es cierto Que desde hoy Ya se van a proyectar Diferentes películas Y cortos Por los teatros Y salas de cine Estos premios Se han presentado Como la antesala A la próxima edición De los premios Goya Que se van a celebrar En febrero de 2024 También aquí En Valladolid Este año Es el inicio De una nueva era Se anunció hace ya Unos meses Y a partir de mañana Se podrá Valorar el cambio José Luis Cienfuegos Se estrena Como director Del festival Hay varias secciones Diferentes En las que se clasifican Las producciones Por ejemplo La sección oficial Punto de encuentro Tiempo de historia Alquimias Que se estrena Este año Y Memoria Y Utopía En esta edición Van a tener Una especial importancia En las producciones Con firma española El amor de Andrea De Manuel Martín Cuenca Que nadie duerma De Antonio Méndez Esparza Samsara De Lois Patiño Sobre todo de noche De Víctor Iriarte La image permanente De Laura Ferrés Son los cinco títulos españoles Que figuran este año En la sección oficial Abrirá el festival La contadora de películas Una coproducción Con Chile y Francia Firmada por Lon Echerif Otros títulos españoles Que también se van a proyectar En la sección Memoria y Utopía Por ejemplo La lucha de corazones Una película de 1912 Dirigida por José María Codina Furia española Que es una obra de 1974 De Francesc Betrieu Y Pioneros de un cine libre Una recopilación de piezas Realizadas en los años 50 y 60 En la primera escuela De cine española Y que acompaña El estreno del documental De Luis Parés La primera mirada El festival También va a tener Su espacio Para las producciones De corta duración Dentro de su sección Oficial de cortometrajes Y Punto de encuentro Estará dedicada A los primeros O segundos Films de ficción Además Tiempo de historia Está dedicada A los documentales Por supuesto Que los jóvenes Espectadores Tienen también Su espacio En esta semana De cine Seminci Joven Miniminci Y Venta Cinefila Se agrupan En el espacio educativo Del festival Que suma A la nueva actividad Jóvenes programadores En esta actividad En los jóvenes programadores Los cinéfilos De jóvenes De 15 a 20 años Han seleccionado Una película Que al final Se va a proyectar En esta edición O sea Es una actividad Que se ha venido Ya realizando Con anterioridad Además de animar A los jóvenes A participar En la Seminci También desde La organización Se va a llevar El cine A las aulas De los colegios E institutos De Castilla y León Otra de las novedades Que acompañan A este festival Es Alhambra Seminci Un programa Musical nocturno Con actuaciones Y sesiones De DJ En los locales Kafka Y Bizarro Hay propuestas musicales Como blues Pop psicodélico Rock Música electrónica Y también gospel Esta semana Se ha conocido La lista completa De los nombres Que recibirán Las espigas de oro 2023 Las actrices españolas Kitty Manber Y Blanca Portillo También la actriz Francesa Natalia Bach Y la británica Charlotte Rampling Mañana es la inauguración Como comentábamos Con esa proyección De la contadora De películas Una adaptación De la novela Chilena Y se proyectará A las 7 De la tarde En el Teatro Calderón Son muchas las proyecciones Programadas Para esta semana Y se van a poder ver En el Teatro Calderón En el Teatro Carrión En el Teatro Zorrilla En el Auditorio Fundos Forum En el Teatro Cervantes Y en los Cines Broadway Bueno, este es un repaso rápido A todo lo que nos viene Por delante Esa semana De Cine Internacional Aquí en Valladolid Que seguiremos Muy de cerca Y la semana que viene Nos acercaremos Mucho más a ella Mañana Esa Esa alfombra verde Que se inaugura En unos minutos Será El punto El epicentro Del cine En nuestro país Y nosotros Terminamos Ya con este Repaso Y con este Vive Valladolid Hoy a día 20 de octubre Viernes Ahora ya están preparados Mis compañeros Diego Rivera E Iván Álvarez Para conocer Toda la actualidad deportiva De cara Al fin de semana Yo ya me despido Hasta el lunes Pasen muy buen fin de semana Cuídense Y a vivir Vive Radio Valladolid En el 99.9 de tu EF Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos Pero en Eurocaja Rural Preferimos atender a nuestros clientes en persona Por eso no mandamos a nadie al cajero Y damos el trato amable y cercano Que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres En Vive Radio Tienes una cita con Roben Kutzi De lunes a viernes Desde las 6 a las 8 de la tarde Vive la música Vive los éxitos Vive el recuerdo Vive Radio con Roben Kutzi Donde vive tu música Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez De lunes a viernes Desde las 2 y cuarto A las 3 de la tarde Vive Radio Para conocer la actualidad Que más te interesa de tu comunidad El sector primario en Castilla y León Es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar Que ofrece toda la actualidad informativa Relacionada con la agricultura y la ganadería Para estar al día Vive el campo De lunes a viernes Cada mañana Vive el campo Aquí En Vive Radio Valladolid 99.9 En Vive Radio Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad Provincia Vive su cultura Su música Su actualidad Su deporte Sus gentes Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Vive Radio Valladolid En el 99.9 De tu FM No te pierdas Toda la actualidad deportiva Con Diego Rivera Y Iván Álvarez En el 99.9 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 11 y 32 minutos de la mañana, comenzamos tiempo para el deporte hasta las 12 aquí en la sintonía de Vive Valladolid en Vive Radio 99.9 de la FM y www.viveradio.es Una jornada deportiva con la que vamos a arrancar hoy mismo con el primer partido que va a jugar el primero de nuestros equipos y como siempre, como cada viernes, la vamos a analizar con Iván Álvarez que ya está por aquí. Iván, buenos días, ¿qué tal? Diego Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Esto empieza hoy, la semana pasada no teníamos nada el viernes y nos quedaba un poco huérfano, pero ya hoy sí, hoy el baloncesto que suele ser el que adelanta mayoritariamente partidos a viernes, hoy vuelve a ser el protagonista, así que esas jornadas que nos gustan de tres días son las que vamos a obtener este fin de semana. Jornada maratoniana, porque teníamos el fin de semana pasado, todos los encuentros el sábado, a las 5, a las 7 y a las 9 con el baloncesto, el balonmano y el fútbol. Y ahora comienza ya hoy con el conjunto de Paco García, que juega en Alicante, bueno, a ver si consiguen cadenar dos victorias consecutivas después del triunfo en Pisuerga, que fue más sufrido de lo esperado, porque lo comentaba Paco García, le pudimos escuchar el lunes, pese a que no estabas le pudimos escuchar al técnico, no, pero es verdad que lo decía. Que cualquiera que viera las estadísticas no se podía explicar cómo el Valladolid había ganado tan apretado el partido anterior, pero es que claro, en un encuentro en el que se habían concedido tantas pérdidas de balón y tantos, llevándolo al término del tenis, tantos errores no forzados, pues al final la victoria fue apretada. Veremos ahora en Alicante, frente al Lucentum, cómo se le da este encuentro al Real Valladolid, pero ya tiene que ganar también fuera de casa, encadenar dos triunfos consecutivos, porque está llamado a estar arriba, y para ello no solo tienes que ganar en Pisuerga, sino también empezar a sumar lejos del polideportivo Pucelano. Luego abordaremos el baloncesto, escucharemos algún sonido precisamente de la previa de Paco García, que tuvo lugar ayer y que, como es habitual, dejó muchos titulares, nunca elude ninguna pregunta al técnico vallisoletano, así que en la parte final después escucharemos esas declaraciones. Por hacer el calendario antes, y que ya todo el mundo lo sepa y esté contextualizado, hoy ese partido, 8 y media de la tarde en Alicante, mañana será el turno de abrir jornada en fútbol con el Laguna, que recibe en el estadio de la Laguna al Burgos B, a las 5 menos cuarto, y llega el momento justo después, a las 5, del primero de los dos partidos que se van a poder disfrutar en Huerta del Rey. Balonmano, primero el aula, en división de honor femenina, después de la derrota ante Málaga, vuelven a jugar las de Miguel Ángel Peñas en su cancha, frente a Balonmano Porriño, y a las 8 y media será el turno del Atlético Valladolid-Recoletas, frente a Ciudad de Logroño. Y ya para el domingo, el resto de enfrentamientos. El Promesas, que reciben los anexos a las 12, al Covadonga. También en la matinal del domingo, Rugby, los dos equipos además, 12 y media Ciencias de Sevilla-Brac, y a la 1, el Salvador-Belenos. Y ya por la tarde, dos partidos de fútbol. El Atlético Tordesillas, que juega en la cancha del Mirandés B, y el cierre de este fin de semana, que va a ser ese Real Valladolid-Andorra, en Zorrilla, a las 9 de la noche, con el que vamos a abrir, Iván, este espacio de análisis. Un partido en el que el Pucela, desde luego que yo creo que lo que tiene que hacer es trasladar su buen juego de Barcelona ante el Español, pero no trasladar el resultado, como es obvio. No, bueno, sí, el resultado, si es el mismo 2-0 para el equipo de casa, nos vale. Si hablamos de local, sí, vale. No, pero es verdad, es verdad. Tiene que trasladar ese buen juego, que coincidíamos, y lo hablábamos el lunes en la tertulia, coincidía también nuestro compañero Carlos Monsalve, que jugó bien el Pucela, que dio una buena imagen, pero claro, en el minuto 33, si no me equivoco, ibas 2-0 abajo, y eso es muy difícil de levantar. Ante un rival como el Español en su campo, que es verdad, el Español, podríamos decir, que se pudo echar atrás. Bueno, es que también cuando vas ganando 2-0 a la media hora de juego, es que lo que te sale es echar de atrás, guardar el resultado, y que sea el rival el que proponga y el que te venga a buscar, y si en un contraataque encuentro un gol más, perfecto. Es verdad que el Valladolid tuvo ocasiones, jugó bien, coincidíamos en que quizá vinieron esos errores un poco por la banda de escudero, porque el primer tanto de penalti hace una gran parada a John Víctor, le rematan en boca de gol, pero es verdad que luego arrolla al delantero. La pregunta es, ¿luego qué hace? Ya, es verdad que Carlos le excusaba porque decía que centra solo desde la banda derecha, remata solo Bradway, y luego es un rechace que le queda encima, y es verdad que alarga el brazo, y hace el penalti. Lo para y tiene la mala suerte de que Gustavo Enrique entra y le cae el propio rechace al defensor del Real Valladolid. Y luego en el segundo es que vuelven a entrar muy fácil. Hubo una buena imagen del Valladolid, salvamos a varios jugadores, gran partido de Mamadou Sila, que vamos, está llamado otra vez a ser titular, sobre todo porque desconocemos qué le ocurre a Marcos André, entonces Sila va a jugar. Sí, que cumpleaños, por cierto, Marcos André, 27 años. Le felicitamos y ojalá pronto lo pueda celebrar marcando goles con la camiseta del Real Valladolid. Y sí, destacamos el otro día a Sila y poco más. En realidad, bueno, Boyomo jugó bien atrás. Es verdad que fue, el equipo no estuvo mal en conjunto, pero no hubo ningún jugador tampoco que brillase muchísimo. Lo que te digo, a lo mejor Sila arriba y Boyomo atrás. Es un partido que veremos, ahora también escucharemos a Víctor Meseguer, pero también hay que estar pendiente de lo que va ocurriendo durante toda la jornada, porque hoy ya se juega para abrir un español-leganés, primero contra segundo, que están ahí. O sea, que el español tiene 23 puntos, el leganés tiene 22, el Valladolid tiene 19. O sea, es verdad que tienes que ganar tu partido, si no, de poco sirve lo que ocurra en los demás. Pero hay que ganar el domingo, pero también pendiente de lo que vaya ocurriendo, porque juegan primero contra segundo y ya son equipos que como sigan sumando. Y tú te dejes algún punto, sobre todo en casa, se te van a descolgar. En Zorrilla hay que ganar sí o sí. Sí, desde luego. Y mira, hablabas, Iván, de ese aspecto que sí que también quería yo tratarlo. Bueno, está ese partido, pero es que si cogemos la jornada entera, se enfrentan ante sí los seis primeros clasificados, casualidades de la vida, justo además de… Es una jornada para sumar. Claro, además de ese partido que efectivamente hoy a las nueve es español-leganés, pero luego tenemos el Tenerife-Levante y el Zaragoza-Eibar. Es decir que, lógicamente, tú eres el séptimo, no van a ganar los seis. Como mucho, si tú ganas a tres mínimo, le vas a recortar puntos, si no más, si hay empates de por medio. O sea que jornada propicia debe ser para el Real Valladolid. Además, aquí hay muchas variantes. Hay entrenadores que les gusta saber el resultado y ya, porque tú eres el último a jugar de esos seis que están por delante de ti. A otros no, les gusta jugar el primero y decir, mira, no tengo presión. Yo creo que ahora no hay presión ninguna. Esto a lo mejor en la jornada, no sé, 35, pues a lo mejor dices, uff, ya la presión me afecta. Pero en esta jornada no debería y yo creo que puede ser hasta un acicate, no un adiciente para los jugadores. Es verdad que quizá no te tienes que fijar ahora mismo en los resultados de otros equipos, porque rivales puede haber muchos. Equipos que a lo mejor ahora están arriba, con el paso de la temporada pueden ir descolgándose y viceversa. Otros que no han empezado bien se pueden ir enganchando. Vemos que el Elche no está arriba y el Elche, en teoría, es uno de los equipos que debería estar llamado para pelear. Hombre, el español, todos coincidimos que va a estar ahí. El Levante va a estar ahí. El Leganés, hombre, pues tiene un buen equipo. Es verdad que estos años le ha costado un poco más. Pero puede ser uno de los equipos que a lo mejor al final te acabe peleando el playoff. A lo mejor para el ascenso directo no, pero bueno, esto es muy largo. No te tienes que fijar directamente en qué hacen estos equipos, porque pueden estar arriba y luego estar abajo o al revés. Pero sí que es verdad que es importante lo que dices. Oye, voy séptimo. Pero es que esta jornada, si gano, a lo mejor acabo la jornada cuarto, quinto. Porque no sabes cómo se van a dar los resultados. Entonces hay que sumar. Y además contra un rival, decíamos que el Valladolid venía de ganar a esos equipos que más o menos estaban abajo. Bueno, pues el Andorra también está más o menos metido ahí. Está decimoquinto. O sea, está a mitad de tabla, pero tirando hacia abajo. Es un equipo que no sabes por dónde te puede venir. Porque lo mismo en una jornada hace un partidazo y viene de ganar. Que vemos a Eder Sarabia, a su técnico, que le conocerán muchos de los oyentes, porque era el segundo entrenador de Quique Setién. Que de repente hace una rajada tremenda. Además no se corta en señalar a los jugadores. Que nos creemos que somos los mejores del mundo, que no sé qué. Y luego nos pintan la cara. Va a ser un rival difícil, pero hombre, de ahí a decir también lo que había dicho en rueda de prensa Víctor Meseguer. No sé si te parece... Venga, vamos a escuchar precisamente a Víctor Meseguer. Ángel, el tercer corte, el de Víctor Meseguer. En el que habla directamente de la Andorra, del rival de este domingo. Bueno, pues contra la Andorra siempre es un partido complicado. Porque le gusta mucho tener posesión. Es un equipo difícil, que te hace estar incómodo, porque al final no nos gusta estar sin balón. Es por lo que juega más fútbol, por tener el balón y por hacer ocasiones y por generar buen juego. Y el Andorra yo creo que es el único equipo que te lo quita y te exige sin él. Así que tenemos que tener paciencia, aprovechar sus errores y estar preparado para estar mucho tiempo sin balón. Pues posiblemente sí. Yo creo que es el primer equipo que nos va a pelear el balón. Porque el otro día el español nos dio la pelota y se juntaron también. Yo creo que va a ser el primer equipo que nos va a quitar la pelota y veremos a ver si se nos da bien. Yo creo que es el primer equipo que nos vamos a enfrentar así. Es que ha dicho directamente, es el primer equipo. No que nos puede, sino el primer equipo que nos va a quitar la pelota. Y el primer equipo que nos va a hacer estar mucho tiempo sin balón. Hombre, yo no dudo que tenga más conocimiento de causa Víctor Meseguer que nosotros, me refiero. Bueno, habrá visto mil vídeos con Pecholano, con los diferentes preparadores, los diferentes analistas. Vale, pero bueno, que Valladolid tiene los jugadores que tiene. Es que yo creo que si a Eder Sarabia le dices, oye, ¿qué quieres en el centro del campo? A De Laoz, bueno, que ahora no está jugando mucho, pero bueno, a Monchu, al propio Meseguer, a Iván Sánchez para tener el balón. O los jugadores que tiene la Andorra, que son buenos futbolistas. Sí, pero es verdad que son jugadores llamados a mantener la categoría, no a nada más. No sé, lo ha afirmado de una manera que me ha dejado un poco sorprendido. No, pero es que a lo mejor, yo cuando lo escuchaba, me venía a la cabeza, quizá el tema es que el plan de partido ya directamente, que desde el lunes, por poner un día, desde el primer entrenamiento que ha diseñado Pablo Pecholano, es el de no tener el balón. Es decir, que sabiendo un poco que la fortaleza de la Andorra a lo mejor es esa, incluso a Pecholano para este partido le puede apetecer o le puede interesar ese plan de partido. Es que me lo puedo hasta creer que ya les haya dicho, en este partido, olvidaros, vamos a afrontarlo de otra manera. Yo no soy partidario de hacer eso, sobre todo cuando juegas en tu estadio. Quiero decir, si tú a un rines visita Andorra en su campo, pues bueno, venga, puedo comprar que estés un poquito más sometido. Pero yo creo que en Zorrilla tienes armas de sobra para decirle a la Andorra, no, 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 ¿tú quieres tener el balón? Vale, yo también, te lo voy a disputar, a ver quién de los dos gana esa batalla. Pero lo de ya dar por hecho, yo me voy más a que a lo mejor Pecholano ya se lo ha puesto desde el día uno como tarea y como plan de partido confirmado, más que a que Meseguer, Motu propio, haya cogido y haya salido por ahí. Porque si no es para coger a Meseguer, si no acaba la rueda de prensa y decirle... ¿De qué vas? Sí, sí, ¿qué estás diciendo? Es que es verdad que la Andorra es un rival diferente en cuanto a estilo de juego. En cuanto a proponer en el campo a lo que pudimos ver en los últimos dos partidos en casa, tanto el Burgos como el Mirandés. El Mirandés es un equipo, ya lo vimos aquí, y por ejemplo lo vimos en la Romareda cuando ganó al Zaragoza, que te da el balón, aguanta en su campo y lo basa todo en los contraataques y un equipo muy directo cuando roba la pelota y casi le sale bien, casi le sale bien aquí en Zorrilla. El Burgos no, el Burgos se lleva una goleada, pero es verdad que ya hablábamos de esas dos versiones, del plantío y de fuera de casa. El Andorra te va a plantear un partido muy distinto, seguramente a lo mejor un encuentro que no te ha planteado nadie en Zorrilla todavía, porque el Sporting fue la primera jornada, el Elche, pese a tener grandes jugadores, tampoco se define por tener una gran posesión. El Andorra quiere jugar a eso, hombre, pero de ahí lo que dices, a directamente decir no vamos a tener ni el balón. Es verdad que el Valladolid tiene recursos, puedes jugar al contraataque con jugadores como Kennedy, como Sílata, pero bueno, hay muchos que le editan el balón, Monch unedita el balón, Iván Sánchez necesita el balón, los laterales les gusta incorporarse cuando desde el centro del campo les filtran una buena pelota. Hombre, yo no me imagino al Valladolid metido atrás jugando al contraataque en casa. ¿Que el Andorra va a tener la pelota? Hombre, claro que la tendrá, son 90 minutos. Habrá momentos en los que tengas que defender, pero lo ha vendido como, bueno, vamos a estar atrás y, no hombre, tampoco es eso, tampoco es eso. Y el Andorra, ojito, porque por ejemplo el partido que pierde contra el Elche, que lo pierde en el 97, 98, que mete el gol el Elche, es curioso porque ese partido le fue mejor a la Andorra precisamente cuando cambió el estilo de juego, porque el Elche le fue a buscar súper arriba, no conseguían tener la pelota, la posesión, el juego de la Andorra que es, para que nos entendamos y la gente lo entienda, a lo que decía antes Iván, ese estilo Barça de tocar la pelota, porque Eder Sarabia estuvo, como bien decía Iván Conquí, que se tiene en el Barça, pues es ese estilo, para que nos hagamos una idea. Pues casi fue, o sin el casi, cuando creó más peligro, buscando balones largos a su delantero para que la bajara, corpulentísimo, altísimo, y a partir de ahí crear, y de hecho el gol vino así, con un pelotazo de portero, prolongación y gol, que haciendo su fútbol. O sea, que ojito porque a Andorra le gusta tener el balón, pero también por el perfil de delantero que tiene, también le puede valer, le puede servir esa otra faceta. Así que cuidadito con ese aspecto también, que el Pucela tiene que medirlo y mucho. Es un equipo que encaja, lleva 16 goles en contra, también eso habla de que esté de la mitad de la tabla hacia abajo, son cuatro puntos, es verdad que tiene cierto margen sobre los puestos de descenso, porque suma 13 ya el conjunto de Andorra, pero 16 goles encajados, eso también habla de que es un equipo que propone, pero luego tiene fragilidad atrás, lógicamente si no estaría más arriba, pero lo importante yo creo que en este caso es ver cómo llega el Valladolid, si esa derrota les ha afectado sobre todo en lo anímico, no debería, porque vienes de cinco victorias consecutivas, se ha cortado la racha, son 16 puntos de los últimos 21, que está muy bien, si vas sumando 16 de 21, 16 de 21, 16 de 21, lo más normal es que si no asciendes directamente, te quedes ahí, o sea que es una buena racha. No sé cómo estará el vestuario, le preguntaban también a Víctor Meseguer en rueda de prensa precisamente por esto, cómo ha afectado la derrota frente al español y cómo ve él a sus compañeros. Creo que hicimos un buen partido a pesar del resultado, y al final hay que seguir trabajando, seguir la línea en la que estamos, que al final venimos de conseguir cinco victorias seguidas, el otro día fuimos a uno de los campos más difíciles de la categoría, por no decir más difícil, y creo que a pesar de la derrota competimos bien y tenemos que seguir en esa línea. Bueno, al final sí que es verdad que no esperábamos que nos metieran tan pronto, pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro partido, ellos sí que cambiaron el plan de partido, nos esperaron, se juntaron, y al final es difícil en esta categoría entrar a los equipos que se juntan tanto, hicieron su partido y bueno, al final le salió bien, nosotros lo intentamos hasta el final, pero no pudimos hacer nada. Y bueno, Víctor Meseguer, que fue titular en Cornella, jugó 63 minutos, es verdad que no venía de disputar ningún minuto frente al Mirandés, también fue titular en la victoria frente al Eldense, bueno, está combinando algunas titularidades, no termina de completar ninguno de los partidos, con entrar en las segundas partes, estaba llamado a ser un jugador importante, es joven, ojalá lo sea, porque es verdad que bueno, cuando llegó a Valladolid, procedente del Granada, se celebró su llegada, porque es un buen pelotero, pero precisamente también sobre su situación, estos minutos que está jugando, también la falta de algunas oportunidades, habló el propio centrocampista. Bueno, al final todos los jugadores necesitamos un proceso, adaptación, creo que me encuentro ahora mejor, estoy mejor, ya me encuentro bien físicamente, y bueno, creo que sumando minutos iremos a más, y lo que el Mixte decida, pues estaré dispuesto a ayudar al equipo en cualquier momento. Bueno, al final está claro que hay jugadores que están lesionados, o que todavía están en proceso como Johnny de entrar en el equipo porque viene lesión, y al final son jugadores muy importantes para nosotros, y nos darán el plus ese más de calidad y de competitividad que nos hace falta. Bueno, está claro, al final todos los jugadores queremos jugar todos los minutos, pero bueno, al final me tocó salir y no me fui contento por la situación y tampoco por la situación del partido, que nos fuimos perdiendo a pesar de haber hecho, yo creo que, un buen partido. Nos hubiera encantado escuchar también al míster, a Pablo Pecholano, pero bueno, como ya es costumbre, habla más tarde, en torno a la una menos cuarto, la una saldrá a rueda de prensa, y bueno, tendremos la oportunidad de escucharle el lunes, pues eso sí, después del partido del domingo a las 9 de la noche, y estamos más o menos en la misma tesitura, no sabemos por dónde van a ir los tiros, porque como tampoco le hemos escuchado, es verdad que aunque hubiera salido rueda de prensa ya, no nos iba a dar prácticamente ninguna pista, pero bueno, no sabemos por dónde pueden ir los tiros, porque hay jugadores que más o menos son fijos, unos cuantos, lo hablábamos de, pues eso, en portería John Víctor, estará Boyomo en la línea centrales, veremos si entra Torres después de la sub-21, que había un dato, si no me equivoco, que con sus titularidades el Real Valladolid no había perdido, si no me equivoco, era el dato, o al menos por lo menos en las últimas jornadas, si justo coincide que el otro día no está, y bueno, es verdad que también te enfrentas al español, pero bueno, hay jugadores que parecen muy fijos, imagino que Juric, aunque bueno, a lo mejor en casa le puede dar ese descanso que todavía no le ha dado. No, pero si no quieres tener el balón, llamémoslo así, es el que más al campo te puede abarcar. ¿Cuántos sin ser titular también? Sí, yo de hecho dije, y pensaba que iba a ser así, que iba a jugar el día del Mirandés, creo que fue lo que dije, porque había esos tres partidos seguidos entre semana, y se jugó los tres jurys de titular como campeón, vamos, o sea que físicamente, el Cronata es un avión, o sea que, pero sí, yo, la duda de Marcos Andréa Riva es verdad, si puede estar o no, y luego de las bandas, que siempre es un poco el condicionante que tiene el equipo ante la lesión de Moro, pues imagino que otra vez volverá a apostar quizá por línea de tres centrales, volviendo a recuperar otra vez, como decías, a Torres, puede ser otra de las opciones, de las variantes, si no quieres poblar ese centro del campo mucho, que esa es otra opción también, para quitar el balón a la Andorra, que es el equipo, es verdad, que más posesión tiene de la categoría, estaba aquí consultando datos, y es un 66% de posesión media, o sea que es un dato bastante importante, el Pucela tiene un 57%, por cierto. Al final le vamos a dar la razón a Meseguerra. No, no, si Andorra quiere tenerla, y ante el Alcorcón, por ejemplo, la semana pasada, mira, no tengo el dato, lo puedo consultar ahora mismo, imagino que la posesión sería salvaje. Precisamente por ahí, si es un equipo… Pues mira, 64%, menos de la media. Es un equipo que quiere tenerla, y tú también tienes jugadores para ello, cuando más va a sufrir es si se lo quitas. Es verdad que le puedes atacar de otras maneras, te puedes esperar y hacer una presión asfixiante arriba, robar en tres cuartos y plantarte enseguida en su portería, pero bueno, yo creo que es un equipo que luego a la hora de defender seguramente esté más incómodo que teniendo la pelota. Sí, y de hecho mucha posesión en la Andorra, pero uno de los equipos que menos tira de la categoría, a puerta, o sea que un poco eso de lo que se le acusaba al Barça de su tiempo, a la selección española, incluso también en algún momento, de jugar al balonmano, como se decía a veces, de circular, 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 pero no mirar a la puerta, pues este Andorra también tiene un pelín ese problema, así que veremos qué nos podemos encontrar, pero yo creo que partido para que el Pucela dé eso, un golpe encima de la mesa, partido en casa, creo que el Pucela tiene que sacar de adelante, es mejor equipo que la Andorra, las cosas como son, y veremos. No creo que tengamos aquí a Piqué, ¿no?, el domingo. No creo, el único aliciente que vería a lo mejor para que viniera, no por ser el Valladolid, sino en general, porque no suele viajar nunca con el Andorra, es el hecho de que sea Ronaldo el presidente del Valladolid y a lo mejor ese encuentro de Piqué-Ronaldo. Veremos si está Ronaldo, porque es verdad que el último día estuvo, pero bueno, no lo sé. No sé, porque como también andan con la Kings League y la Queen's League, que si un evento por aquí, otro evento por allí, ya me pierdo. Sé que el fin de semana pasado que hubo parón de selecciones estuvieron en Málaga, en la Rosaleda, pero no sé ahora mismo dónde puede estar Piqué. Por cierto, ahí lo que sacabas el nombre de Ronaldo, esta semana, Matt Fenayer, del CEO del Real Valladolid, ha concedido una entrevista a los compañeros de Radio Marca, y allí se atrevió a dar incluso un plazo para un referéndum vinculante, que es la novedad, sobre el escudo. Mes de noviembre habló de que podía ser ese referéndum siempre y cuando el Consejo, no me sé el nombre exacto ahora mismo de memoria, el Consejo de Aficionado, esto que va a haber con representantes de socios y peñistas, lo considera una prioridad y crea que debe hacerse así. En ese caso, en noviembre podría haber votación para ver si se mantiene el escudo actual o se puede volver al escudo anterior. Yo no entiendo nada. ¿De qué? O sea, entiendo el referéndum vinculante, que se vote y demás. Lo que no entiendo es por qué tomas la decisión de cambiarlo sin consultar a nadie, si supone que tomas la decisión y lo haces en X criterios, no sé cuántos, te basarás para pensar que es más positivo, se te pone todo el mundo en contra porque no has preguntado a nadie y ahora un tiempo después vas a volver al anterior, que me parece genial que vuelvas al anterior si es lo que la gente quiere, pero no hubiese sido más fácil desde un primer momento preguntar y ya si la gente dice oye, pues venga, nos parece bien, para adelante, oye, no nos parece bien, la última palabra la tienes tú, que eres el club, y a lo mejor a la gente no le parece bien y lo haces igual, pues ya está, ya te hubieras quitado el problema de encima, pero es que ahora vuelves a lo mismo. ¿Para qué vamos a hacer las cosas fáciles si pueden hacer difíciles? Claro, que a mí me parece genial y se lo vuelven, pero es otra vez lo mismo, o sea, toda la gente ahora que tiene la camiseta con el escudo o el escudo que ya está en todos los lados, vuelves al anterior, repito, me parece bien, si hay que volver al anterior que se vuelva, pero si llegas a preguntar en su momento, y lo que te digo, que la gente te dice, los socios, los abonados, oye, no, no queremos cambiar, y tú como club decides cambiar, ya está, tema cerrado, os he preguntado, pero mira, al final, nosotros tomamos la decisión, pero ahora, otra vez. Yo espero que se haga, sinceramente, a nivel particular, opinión absolutísimamente propia, que se haga, y si quieres hasta te cuento el sentido de mi voto, vamos. Sí, 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 me parece bien. Yo voy a votar por el escudo antiguo 400%, vamos. Sí, sí, pero que no entiendo el hecho de... Entonces, como voy a poder, se supone que podré votar, como abonado de Real Valladolid, supongo que será de todos los socios. Pero que me expliquen por qué se puede votar ahora y no antes. Porque has visto que la gente se ha echado en contra. Pero si eso lo sabías, y lo has visto en todos los clubes que han cambiado el escudo... Porque el Atlético de Madrid ha sido el camino que también les pasó lo mismo. Tampoco preguntaron en su día, y les tocó hacer el referéndum y salió... Lo que no me acuerdo es el porcentaje que salió. Era un poco lío, ¿eh? O sea, no el porcentaje, sino la forma de votar, no todo el mundo podía votar, al principio no era vinculante, luego ya cuando vieron que la gente sí que quería votar, ya parece que lo hicieron vinculante, y entonces... Pero es un jaleo, es un jaleo, pero es un jaleo el hecho de hacerlo ahora. Cuando ya has cambiado todo, hazlo desde el principio. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien que lo hagan y que salga otra vez el escudo anterior. Pero es como ir tarde y seguir con el bucle de un tema que parecía, bueno... Se seguía reclamando, pero bueno, ya estaba ahí, parecía que ya estaba sumido. Seguro que el lunes, con nuestros tertulianos, a lo mejor va a haber algún apuntito también de ese tema, porque ha salido en tres manos y no lo hemos podido tratar con ellos. No tengo la duda de lo que va a decir Carlos el lunes. Yo tampoco, yo tampoco, la verdad. Así que estaremos pendientes. Y vamos a avanzar, nos quedan cinco minutos para acabar el tiempo para el deporte. Y lo avisábamos, hay muchos más también partidos. Y todo arranca hoy, con ese duelo que va a tener lugar en Alicante, entre el equipo local, el Fundación Lucentum, y el UMC Real Valladolid de Paco García. Un técnico que ha hablado así, de lo duro que espera vaya a ser ese partido. El partido duro de uno de esos equipos, como yo digo, del tercer grupo en el que estamos ahí, el más numeroso. Primero sabéis que es los que no pueden fallar, que ya han fallado, como San Pablo, Burgos y Estudiantes. El segundo grupo son los dos descendidos. Y para mí el más numeroso es el tercer grupo, que somos aquellos que la temporada pasada estuvimos en puestos de playoff. Alicante, como puede ser Coruña, como puede ser Lleida, como puede ser Guipuzcoa. Equipos que el año pasado ya dimos muestras de lo que buscábamos. Y este año yo creo que Coruña da un paso adelante. Ha hecho fichajes importantes, un perímetro que anota con mucha, mucha facilidad. Se va a los 13 triples por partido, a diferencia de los 7 que nosotros anotamos por encuentro. Un equipo que es el mejor en el rebote ofensivo de la liga, curiosamente donde nosotros más estamos flojeando. Y un equipo que corre para adelante de una forma tremenda. Tuvieron el partido en la mano en Coruña en la última jornada y se les escapó entre esos últimos minutos de acierto de unos y desacierto de otros. Pero, insisto, es un equipo que con las llegadas de Musbarro, de Kostadinov, de Kevin Bersi, de David Hook, de un Goodmanson que anota con una facilidad tremenda. De Davison, de Harris. Bueno, estamos hablando de, insisto, de un perímetro tremendamente anotador. Y de un juego interior, pues, posiblemente también de los más fuertes de la liga, donde todos hemos intentado reforzarlos. Pues, esas son las fortalezas de Alicante y ante las cuales Paco García también hablaba de las claves para conseguir ganar allí esta noche. Para ganar, pues, evidentemente necesitamos hacer un buen partido. Tenemos que bajar números en puntos recibidos, especialmente en los puntos recibidos de forma corregible. Como pueden ser los puntos después de balón perdido y los puntos recibidos después del rebote ofensivo del rival, que son ahora mismo nuestro caballo de batalla. Creo que en el 5 contra 5 defensivo no estamos mal, pero necesitamos corregir esa llegada de puntos de dos acciones que creo que son corregibles. Como es, insisto, las pérdidas de balón, donde prácticamente ya no puedes defender. Y las segundas opciones, donde nos está costando mucho, y lo vimos además también en el último partido, donde Menorca nos vuelve a rebotear en rebote largo. Entonces, esa es la intención. Vamos a intentar llevar partida 5 contra 5, corregir nuestros balones perdidos, corregir el rebote ofensivo del rival. Y, bueno, pues, buscar una victoria que para nosotros, evidentemente, pues, sería una victoria de prestigio ante uno de los buenos equipos de la liga. Y uno de los puntos por ahora que está dejando más dudas. Es verdad que Paco García, no vamos a poder escucharlo todo, pero se le preguntó por Max Kovácevic, que por ahora no está dando el nivel esperado. También por Sergi Costa, tres cuartas partes de lo mismo, y lo reconoció el propio Paco García, que debe dar un paso más y se lo están pidiendo desde el vestuario. Pero el juego interior, que estaba llamado a dominar la liga, con sobre todo los fichajes que se han realizado este año, también Paco reconocía que debe mejorar y mucho. Pues, me imagino que es un poco de todo. En ese cóctel de por qué no estamos siendo tan fuertes y tan potentes como pensábamos, pues, es un poco responsabilidad de todos. La primera, la mía, que soy el entrenador. Pero, bueno, está claro que, a día de hoy, Lotana, que ha pasado por algunos problemas físicos, está lejos de lo que nosotros pensamos, que puede ser un pivo referente como así ha sido fichado. Que Lucas Enguesan, también, han pasado por unos problemas físicos, pues, está recuperando el tono con el que empezó la pretensión. Y que después ha pasado por un agujerillo ahí, que, bueno, del que está saliendo ya y que físicamente está ya mejor. Sergio, yo creo que está a buen nivel, muy diferente de cómo empezó la temporada pasada después de su lesión. Y Jaime es al que le tenemos que exigir mucho más. Yo creo que Jaime ha venido para ser un 4 importante en la liga. Y después, Íñigo Rollo, yo creo que está cumpliendo con lo que se le ha traído. Es un quinto jugador interior, pero que con su trabajo también puede, en algún momento, perfectamente debe ser un hombre importante en la rotación de hombres dentro. Pero yo creo que ese juego interior es el que todos los equipos hemos intentado reforzar y mejorar. Todos creemos que la mejoría de los equipos viene dada por tener mejor y más potente juego interior. Con lo cual, el que nosotros hayamos mejorado no implica que marquemos diferencias con el resto, porque el resto también lo han hecho. Bueno, pues hoy, ese partido, ocho y media de la tarde. Mañana el día del balonmano, lo podríamos llamar, y el domingo, rugby y fútbol. Así que, fin de semana interesante. Iban para analizarlo el lunes. Me van a faltar horas, ¿eh? Para tanto deporte. Lo sé, y tanto que le van a faltar. Así que el lunes, repasamos aquí todo, tengo el examen. Aquí estaremos. Pues nada, nosotros nos tenemos que despedir. Ya no tenemos tiempo para más. Nos quedaríamos aquí un ratito más hablando de deporte, pero llegan las 12. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.